Muy buenas, bienvenidos a un vídeo patrocinado en el que voy a hablaros de TogetherPrice Una plataforma que te permite compartir tus diferentes cuentas en servicios actuales Y os voy a ahorrarte un dinero bastante importante Soy un poco más concreto Hablo de por ejemplo Netflix, HBO o Spotify Servicios de streaming que si bien tienen precios aceptables Si sumas uno más otro más otro acaba siendo bastante dinero al mes Por suerte estos servicios permiten planes familiares que a precios muy parecidos o ligeramente superiores Te permiten compartir la cuenta con diferentes usuarios Y dividir los precios por la mitad, la cuarta hasta la octava parte en los mejores casos Ahorrando muchísimo dinero, casi un 80% lo cual siempre suma bastante Y lo reconozco, yo mismo comparto servicios con mis familiares Si no sabes lo difícil que es a veces poder conseguir el dinero Ir a su casa, coincidir en la calle, que ellos vean a la mía Al final sigue cierto que TogetherPrice ayuda mucho a unir las suscripciones con diferentes personas Y así, de una forma más segura, con TogetherPrice de intermediario Podrás compartir o hacer que compartan contigo las cuentas Y así ahorrarte un gran dinero Si quieres saber cómo va todo esto, quédate porque empezamos Pero antes os quiero hablar directamente de la forma más adulta y cercana que puedo Como veis por aquí o por aquí, no estoy muy seguro, no lo hago casi nunca Estaréis viendo el cartelito de contenido comercial o patrocinado, como se llame Porque me están pagando por hacer este vídeo No miento, lo sabéis desde ya Y hace unas dos semanas os pregunté, os pedí permiso para hacer este tipo de vídeos Porque sé que es publicidad y no os suele gustar mucho verlo Pero como sabéis, este canal siempre he pretendido que sea lo más neutral posible Y que ninguna marca sea capaz de interferir en mi opinión, en mis reviews, en mis recomendaciones Y por supuesto el contenido que os muestro a vosotros Más que nada en los smartphones Y como sabréis, todo lo que aparece en este canal sale de mi bolsillo El tema es que smartphones actuales, por ejemplo el Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro, etc. Van a ser bastante caros Y la verdad, no tengo tanto dinero Así que os pregunto, os pedí permiso para hacer promociones como esta Que no tienen nada que ver con los smartphones Para así recordar un dinero para poder comprarlos y hacerlos Me dijisteis que sí Esta es la segunda que hago y la que va a ser la última en febrero Así que os digo, muchas gracias por darme la confianza Por ver este vídeo Y además, como siempre digo, las promociones en mi canal Tienen que pasar dos filtros La primera, por supuesto, ser legal Y la segunda, ser útiles para vosotros No os quiero robar tiempo, quiero Me están pagando por mostraros un producto Pero debe ser útil, debe ser bueno Y Tuveder Price, creo que lo es Si os interesa, vamos a verlo ahora mismo Pasamos a mi ordenador En resumen, me parece súper útil Porque te va a permitir tener servicios como el que tú quieres Netflix, Spotify, el que te da la gana Sin piratear, con lo cual no comete ningún delito Y además, tu artista favorito gana el dinero Pero después, te ahorras un gran dinero Y es muy, muy útil Veréis como funciona, es muy sencillo Estamos en Tuveder Price Está en la página web O si no, en la aplicación para Android, iOS y cualquier tipo de plataforma Y es muy sencillo Ahorra en grupo hasta el 80% Es su premisa Si tú tienes, como yo, Netflix Y lo quieres compartir Lo compartes y te ahorras el dinero hasta 4 Bueno, está dividido por 4 Está genial O si no lo tienes, pues puedes pagárselo a alguien Que lo comparta a un precio mucho más bajo Por supuesto, ya lo veréis Tuveder Price se llama una comisión Pero te va a salir mucho más rato ¿Cómo funciona? Pues es súper sencillo, aquí lo podéis ver Netflix, Spotify, lo que quieras Te registras Ya está Entras ahí O en la aplicación Como tú quieras Yo por ejemplo entraré con Google Como veis Estos son todos los países en los que está disponible Argentina, Chile, Colombia, Ecuador Italia, México, Perú, España Reino Unido y Uruguay Le damos Nuestra fecha de nacimiento Y nos registramos Vamos a actualizar Y ya estaríamos dentro Perfecto Como veis La primera vez que entramos Lo que nos aparece Son los diferentes servicios Que se pueden compartir Por ejemplo Netflix, Spotify, Amazon Los típicos Y otros que no tanto Apple Music Now TV Vientes por aquí Aquí está Sky The Sound Incluso en Steam Con lo cual Ya veis que está bastante interesante Que tenemos un montón de cosas Y no solo eso Lo mejor Que te puedes inventar Un servicio Por ejemplo Puedo crear un grupo Y yo me invento aquí Yo que sé Vais a verlo Me voy a inventarme uno Custom Estación tutorial Custom aquí El nombre puede ser TecnoPhone Pro Premium O sea que si tú tienes un servicio De que tú tengas Yo que sé Eres profesor particular Y quieres que te paguen tus alumnos Lo podrías hacer aquí Se puede hacer Pero ya está Y como digo Está fácil como Entrar por aquí Y te unes al grupo Te unes a él Pones tus métodos de pago Y ya está Es muy sencillo Ahora veréis Por qué digo todo esto Además Os voy a dar una Si me dejan tranquilos Por favor Gracias Si entráis en este Pequeño regalo Que aparece arriba a la derecha Os dan un enlace De referidos Que tenéis aquí Puedes comprar el enlace Tenéis en la descripción Y cada persona Que entre con ese enlace Va a hacer Que ahorréis Dos con cincuenta euros Si por ejemplo Yo invito a alguien Y se abre con mi enlace Él va a recibir Dos euros y medio De descuento Y yo también Así que si yo por ejemplo Me fuera aquí Y me uniera A Office 365 Un mes No lo pagaría Porque con tu usuario Me has dado dos cincuenta Y tú Haces igual Así que sabéis Link en la descripción Si entráis con mi enlace Os ahorráis Dos euros y medio Que hoy no está mal Y si después Con vuestro enlace Invitáis amigos vuestros Os ahorráis meses y meses Lo cual está Si me preguntáis Genial Por lo demás Ya sabéis Como funciona Te puedes unir Al que tú quieras Y tiene Una forma muy sencilla Si por ejemplo Tú eres el que tiene la cuenta Pues le das a cada grupo Yo lo tengo en inglés Pero está en español No os preocupéis Y tienes por ejemplo Amazon Music Le das aquí Pones cuánto quieren que se pague El nombre del servicio El precio Que tú quieras ponerle Ya sabéis Por ejemplo Que tengo un precio fijo Por ejemplo Spotify en España Son Perdón Spotify no Netflix son unos 15 euros El de 4 personas El precio está fijo Y tu ver el price Se lleva una valla de comisión Quizás En vez de ser 5 euros cada uno O 3 o 4 Los que se dependen del servicio Te pones 50 centimos más Porque tu ver el price Se lleva una parte Y ya está Lo vas creando Que tú eres el que lo crea Hasta que a ti no te llegue el dinero No le das a nadie tu contraseña Y si pasa algo Dejan de pagar Se le cambia la contraseña Y no va a tener ningún problema En cambio Si tú eres quien se une al servicio Tú pagas el dinero De la forma segura Y tu other price Lo retiene Una vez que a ti Tu other price Te ha llegado El usuario Te da tu contraseña Tu other price Libera el pago Y se lo da a la persona Pero si por ejemplo Alguien le pagas tú Y no te da el dinero Tu other price Está de intermediario Y si en 48 horas No te da la contraseña Te devuelven todo tu dinero Sin perder nada Con lo cual Te da seguridad Tanto como tú Tengas el servicio No te pagan Pues no te van a quitar Nadie más tu cuenta Como si no es tuya Estás pagando Y no te da la contraseña No pierdes el dinero Tu other price Es simplemente un intermediario Con lo cual está muy bien Porque si hay mucha gente No sé porque te pegué años Para poder compartir Con mis amigos y familiares Netflix Entre otras cosas Y esto Te une con gente Que lo está haciendo Y además sabes Que si no te pagan No pueden acceder Con lo cual Van a estar pendientes De pagarte Lo cual está Súper bien A mi me parece perfecto Eso sí Ten en cuenta Puntos muy importantes Hay diferentes servicios Por ejemplo Netflix Ten en cuenta HBO no Por ejemplo Pero yo que sé Spotify Debe ser Como son familiar Tienes que tener La cuenta compartida Con usuarios De la misma dirección Si no son de la misma dirección Puede que Netflix Sospeche Y en una de la cuenta Con lo cual Yo no me la jugaría A no se cagas el grupo Con gente De tu misma casa Piso Residencia Etcétera Otros por ejemplo HBO No te dicen nada Puedes compartirla Conmigo Con un mexicano Un argentino Y un japonés Puedes hacerlo Tenlo en cuenta Respeta los términos De usuario Pero a priori No vas a tener Ningún problema Y si lo tienes Pues tu poder Price está ahí Para darte la seguridad Poco más que decir Espero como siempre Que haya sido Un contenido útil Como veis Es patrocinado Pero en este canal Solamente entra Lo que vale la pena Si no No voy a patrocinar Algo que no tiene sentido Pregunto Os digo también Como dije antes Link en la descripción Con este descuento Que te dan De los dos euros y medio Para el primer mes Y todo lo que tuvieras De invitar Si consigues Que Inventar a gente Te pido que pongas En un mes O lo que tuvieras Un comentario diciendo Que tal fue tu experiencia Si te gustó Si te ha ido bien O como lo ves O si ya conoces Tu poder Price Antes que yo Y por casualidad Ves este vídeo Y llegas a este minuto Porque el vídeo Está siendo un poquito largo Te pregunto ¿Lo has utilizado Y te va bien? ¿Cuál es tu pino? Para ver en los comentarios Para que la gente sepa Opiniones reales De este contenido Por si yo Que me he pagado Por hacer este vídeo Noticias de mí Oye De los comentarios Habla con gente Que no soy yo Que no les ha pagado Por hacer este vídeo Y ya lo veis Hasta aquí todo Espero que os haya gustado Que os sea útil Y si lo veis Agradecería un buen like Y os digo Gracias a todos Por vuestra confianza Y permitirme hacer vídeos como este Poco más por mi parte Nos vemos En el próximo vídeo Adiós